Con un desayuno ameno, acompañado al ritmo de mariachi, conmemoró la base aérea militar número 15 de San Juan Bautista a la Raya, el centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, y además recordó sus inicios, valores y funciones que los destacan. La bienvenida a este evento estuvo a cargo del general de brigada de la 28ª Zona Militar, Rogelio Armando Patiño Canchola, quien resaltó el esfuerzo, dedicación y compromiso que realiza cada elemento durante el desarrollo de las actividades que ejecuta la Fuerza Aérea con sus aeronaves para apoyar al Ejército Mexicano. Asimismo, invitó a mantener la identidad que los caracteriza para preservar los valores y virtudes militares. Reciban mi especial reconocimiento por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que han demostrado durante el desarrollo de las actividades aéreas que realizan, con el empleo de sus aeronaves, en apoyo de las operaciones del Ejército para coadyuvar al logro de un México en paz. Por la capacidad de respuesta y ha centrado sentido humanitario que han puesto de manifiesto en el auxilio a la población civil, que se ha visto afectada por diversos fenómenos naturales que caracterizan a esta entidad federativa. Los invito a continuar manteniendo la identidad que los caracteriza, a preservar sus valores y virtudes militares que los han convertido en mejores seres humanos y servidores públicos. El Capitán II de la Fuerza Aérea Piloto Aviador, Jorge Antonio Flores Robledo, destacó la participación de las jóvenes mujeres que se unieron al Colegio del Aire desde el 2007. Es importante destacar que desde el año 2007, este cúmulo de acciones castrenses ha sido impulsado y perfeccionado con el ingreso de jóvenes mujeres al Colegio del Aire, habiéndose graduado a la fecha 33 oficiales y realizando estudios una oficial y 33 cadetes más. Actualmente, bajo el liderazgo y visión transformadora de nuestro Comandante Supremo, el ciudadano Presidente de la República, estamos en proceso de modernización para contribuir con mayor eficacia y prontitud al logro de las grandes metas nacionales. Con el himno nacional mexicano fue como concluyó la conmemoración del centenario de la Fuerza Aérea Mexicana en la Base Aérea Militar Número 15 de San Juan Bautista La Raya. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.